Estamos con ustedes nuevamente de la Internacional Banda Junior de Jorge Aguirre Entregándole los temas, entregándole la música Tenemos este tema que viene incluido en nuestro disco número 2 Cantando Disiparé, pero ahora en vivo compadre para todos ustedes Dice más o menos, así compadre ¡Semere! ¡Semere! Cantando Disiparé De un amor que me olvidó Me dejo y yo no dejé Y ese gusto nos quedó Cantando Disiparé De un amor que me olvidó Me dejo y yo no dejé Y ese gusto nos quedó Era todo mi querer Que había entregado mi vida Ahora tengo otra mujer Esa sí la consentida Esa sí la consentida Ahora ¿Alguien? Gracias por ver el video. Te quises y yo te quise, me olvidaste, te olvidé, tú buscaste si no hallaste, y yo sin buscar ayer. Te quises y yo te quise, me olvidaste, te olvidé, tú buscaste si no hallaste, y yo sin buscar ayer. Como estoy entre las flores, yo hago un recuerdo de ti, yo tengo nuevos amores para reemplazarte a ti, para reemplazarte a ti. Te quise, me olvidaste, te olvidaré, tú buscaste si no hallaste a ti, para reemplazarte a ti, yo sin buscar a ti. Te quise, me olvidaste, te olvidaré, tú buscaste si no hallaste, te olvidaré, tú buscaste si no hallaste a ti. Y si tu corazón siente que algún día le rogaré Ahora me da vergüenza que me digan que te amé Y si tu corazón siente que algún día le rogaré Ahora me da vergüenza que me digan que te amé Eras todo mi querer, te lo digo de antemano Nada te queda de ver, salimos muy mano a mano Salimos muy mano a mano Gracias por ver el video Gracias por ver el video